Hola, te saluda Esotérico Yamarash para recordarte que el universo, las constelaciones y la fase de la luna influyen en nuestro destino. Cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de nuestro destino. Aries, la luna nueva, trae cambios necesarios que van a beneficiarte. Solamente es cuestión de confiar en la magia de los nuevos comienzos. El consejo para ti es lograr liberarte de la inseguridad para que no se interponga y logres emprender. Tauro, el eclipse parcial de Sol, genera la creatividad para involucrarte en actividades nuevas que vas a disfrutar. El consejo para ti es darte cuenta de la realidad. Por muy difícil que parezca, para así ya buscar una alternativa. Géminis, la suerte está a tu favor. Vas a ganar en juegos de azar y en apuestas. El consejo para ti es cubrir los gastos pendientes para seguir haciendo fluir la economía. Cáncer, la compatibilidad se siente con románticos momentos que despiertan el sentimiento correspondido. El consejo para ti es portar un cuarzo rosa para que neutralice la relación y evite discusiones. Leo, tus ambiciones te dan la pauta para llegar al lugar donde vas a desempeñar con éxito tu profesión. El consejo para ti es usar extracto de sándalo para que llames así la abundancia. Virgo, ten cuidado con los signos de aire porque van a haber confrontaciones. Fíjate muy bien lo que dices, las palabras, porque van a involucrarte en un problema. El consejo para ti es no tomar decisiones precipitadas porque te vas a arrepentir de sus consecuencias. No te pierdas los demás signos del Zodíaco en el próximo video, solo aquí en TV Notas.